¿Qué es el mercado americano? Y que las conversaciones entre ambas partes continúan al tiempo que señala que aún no está listo para firmar un acuerdo comercial. Este lunes, además, el presidente de Estados Unidos ha pedido a la Reserva Federal reducir las tasas de interés en 100 puntos básicos en un mensaje en su cuenta en Twitter. El motivo, ayudar al crecimiento global, mientras se ha quejado de que el dólar es tan fuerte que está afectando a otras partes del mundo. Antes de eso, el secretario de Comercio de Estados Unidos ha confirmado que el gobierno ha decidido extender por otros 90 días el veto al fabricante tecnológico Huawei, cuyo vencimiento estaba previsto para este lunes. En cuanto al mercado, por el lado de los commodities, el precio del petróleo intermedio de Texas, el WTI, cerró con subidas en torno al 2,4%, en línea con el apetito borriego. En cuanto a los metales, el oro cerró con una caída de 1,16%. Por último, el cobre cerró levemente al alza subiendo un 0,15% hasta los 2,59 dólares la libra. Nuestro peso chileno el día de hoy tuvo una apertura en 708 pesos para tener una jornada de depreciación cerrando en 714 pesos. Seguimos proyectando objetivos bajistas en 700 pesos. Wall Street, por su parte, cerró este lunes en verde, ya por tercera sesión consecutiva. Al cierre de Nueva York, el Dow Jones de industriales sumó casi un 1%, mientras que el Standard & Poor's 500 subió un 1,2% y el Nasdaq aumentó un 1,35%. Los sectores cerraron positivos. Destacamos las subidas de Cisco y NVIDIA, mientras que en las bajas destacamos a General Electric. En el mercado local, el Ipsa cerró en rojo con una caída de 0,24% hasta los 4,787 puntos. Esperamos confirmación del nivel bajo los 4,800 puntos, donde recomendamos bajar exposición en bolsa local. Destacamos las subidas de Conchitoro y BCI, mientras que en las bajas destacamos a CCU y Cencosud. En la cartera actual en Chile, mantenemos los valores de Enelam, Santander, Chile, Falabella, CAP, Aguasandina, Conchitoro y Cenco Shop. Mientras que en la cartera de Estados Unidos, mantenemos en cartera XLB, Baxter y SPY. Muy buenas tardes y no olviden suscribirse al canal y visitar nuestra página web renta4.cl para más contenido financiero.